Uh ha, uh ha, daddy, uh ha, uh ha, you know what we do man, let's do this, uh ha, come on, daddy daddy Ella hace todo por seducirme y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Y yo voy, 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 porque fue la que siempre quité Y yo voy, 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 si yo voy con ella no es un crimen Y yo voy, 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 ella hace todo por seducirme Y yo voy, 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 haciendo lo que ella me pide Yo voy, 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 es la que siempre quise Yo voy, 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 con ella es un crimen Y yo voy, 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 voy Vamos a la cosa, vamos allá, vamos allá Si eso te motiva voy para allá, voy para allá Fue un crimen tarde hasta el suelo Es que esta noche hasta que se rompa el suelo Motivando palayal, palayal Presento que la disco estallando, estallando Estando un canto todo pa'l suelo Es que esta noche hasta que se rompa el suelo Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Que como ella cuando es un rengalón Ella me cura pa' de suyo, enfermo de amor Milen, probo, pero ni cuesta un sabor Me encanta tu color, bañada en sudor Que como ella cuando es un rengalón Ella me cura pa' de suyo, enfermo de amor Milen, probo, pero ni cuesta un sabor Me encanta tu color Bañada en sudor Tu figura rompe todos los esquemas Descontrola todo mi sistema Dándole hasta abajo, tú eres candela Quiero sacudirse la arena, ay nena Captivando pa' la hall, pa' la hall Presento que la disco estallando, estallando Estudiando todo pa'l suelo Es que esta noche hasta que se rompe el cuero Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen Y yo voy, voy, voy U, 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 U Gracias por ver el video.